Aprende a ahorrar para invertir en tu libertad financiera. Edgar trabajaba de empleado en una fábrica, no ganaba mucho, así que no llegaba a fin de mes con dinero y ahorrar era algo que no sabía. Su compañero Carlos ganaba lo mismo, pero siempre tenía dinero. Edgar notó que Carlos anotaba todo lo que pagaba y tenía una hoja de presupuesto simple. Dividía sus gastos en pocas categorías, las más resaltantes para cubrir sus deudas y sus gastos personales con prioridad. Ejemplo, alimento, salud, casa, ropa, transporte, diversión. Y así llevaba un registro detallado de sus gastos mensuales porque sabía exactamente cuánto eran sus ingresos mensuales y así podía tener mejor control del dinero. Gastaba lo exacto y guardaba una parte en su cuenta de ahorro. Todos pensarán que la tiene más fácil, pero Edgar lo vio de otra manera y entendió que planificando sus gastos y prioridades, puede organizar sus finanzas y lograr crear un plan de ahorro. No quería ser empleado para toda la vida, él quería su libertad financiera. Para poder tener un control de tu dinero, es importante identificar las diferentes áreas de gastos cada mes que se pueden dividir en dos categorías principales, gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que suponen una cifra exacta cada mes. El alquiler, el transporte, el seguro, etc. Por otra parte están los gastos variables que cambian cada mes, como el ocio, la compra o las facturas de luz y agua. En la parte variable es donde debemos tener cuidado y calcular un gasto mínimo que destinar a cada apartado, asegurándonos de no superar. Piensa en algún producto o servicio que sea indispensable para ti. ¿Cuántos estás dispuesto a pagar por él? ¿Qué es lo que influye en tu compra? ¿Cómo evalúas lo pagado por la calidad del producto o servicio? Esto siempre será un debate infaltable y se puede aplicar desde la elección de un cepillo de dientes hasta la hora de hacer grandes inversiones como la compra de un carro o una casa. Edgar, como no ganaba mucho, compraba todo lo más barato para no gastar tanto dinero y poder ahorrar más. Un par de zapatos le costaban 30 dólares, pero al finalizar el año estaban destrozados y tenía que volver a comprar otro par de zapatos. Su jefe, un hombre muy rico, iba todos los días por tercer año consecutivo con el mismo par de zapatos de cueros. Muy elegante. Edgar fue a la tienda a comprar su nuevo par para calzar y vio los zapatos de cuero que usaba su jefe. Solo costaban 80 dólares. Edgar había gastado 90 dólares en los últimos tres años por unos zapatos baratos, ya que tenía que comprar un par todos los años. Se dio cuenta que comprando los de cuero ahorraba 10 dólares y se sentía más cómodo, vestiría mejor. Es evidente que la relación precio-compra-calidad es un factor importante para la mente del consumidor. Es por eso que las empresas deben buscar tener un equilibrio entre ambos factores y ofrecer un buen servicio para que los clientes tengan la mejor experiencia. La segunda lección es esta. Lo barato sale caro. Comprar un producto de mejor calidad y que dure más tiempo te hará ahorrar dinero. Más barato no es cuando el precio que pagamos en la tienda es el más bajo, sino cuando se gastan menos considerando el tiempo de uso determinado de artículos. La lección número 3 la aprendió cuando fue a la fiesta de fin de año de casa de su jefe. Edgar pensaba que vería una casa lujosa, llena de electrodomésticos y obras de arte. Al entrar notó que había pocas cosas, no había un televisor gigante como él pensaba, no había obras de artes. Era una casa muy cómoda con pocas cosas. Le preguntó a su jefe al respecto. El jefe le explicó que en su casa no hay artículos que no se usan. Su familia no toma café, entonces no tiene cafetera. No ven televisión, por eso no hay televisor. Por otro lado, les encanta escuchar música, así que tienen un tocadiscos de vinilo, una gran colección de discos antiguos y un equipo de sonido nuevo para la música actual. Cada objeto tiene su lugar y función. Esto no solo es práctico, sino que a lo largo de los años ha ahorrado mucho dinero en gastos innecesarios que no aportarían nada a mí. Cuando vamos de compras, es muy común dojur dejarnos llevar por las tentadoras ofertas y terminar comprando más de lo necesario. Por eso, una buena planificación para saber qué se necesita y cómo ahorrar en esos productos es necesaria para no derrochar dinero. La búsqueda y la compra de bienes materiales nunca satisface plenamente nuestro deseo interno de felicidad. Puede dar lugar a una alegría temporal, que con algo de suerte solo durará algunos días. Nuestra sociedad consumista nos enseña que las cosas son desechables y que es más fácil quién gasta más y quién tiene más. Por eso, mejorar tu perspectiva acerca de lo que tienes y lo que gastas es fundamental para gastar dinero de forma inteligente y desarrollar más autocontrol sobre tus compras. Con estas lecciones, Edgar ya tenía una meta. Quería su libertad financiera. El trabajo y puesto de sus sueños estaba más cerca de lo que cree. Tú tienes el poder de abrir las puertas a mejores oportunidades de trabajo, a incrementar tu valor dentro de una empresa y a alcanzar tu máximo potencial. ¿Cómo? Pues invirtiendo en tu educación. Tus conocimientos y aptitudes son los que te convierten en un elemento altamente valioso para una fuerza laboral y te permiten forjar el camino que te llevará a cumplir tus metas profesionales. En su tiempo libre, Edgar pasaba mucho tiempo en el teléfono. Sentía que se había ganado un descanso luego de un largo día de trabajo. Pero leyó un consejo de un hombre rico que decía que los estudios abrían muchas puertas en el futuro. Así que empezó a estudiar administración. En la empresa donde trabaja, quedó abierta una vacante en administración y del grupo de las 20 personas que estaban ahí, Edgar era el único que estudiaba administración y la elección del jefe fue muy fácil y le dio un ascenso al cargo de administrador de la empresa. Mientras más inviertas en tu desarrollo educativo, tu trabajo será percibido con mayor valor para la empresa en la que laboras o en la que quieres laborar. Esto también se traduce en un mejor sueldo y mayores posibilidades de ser considerado para subir de puesto y estar a la cabeza de un equipo. Esa es la lección número 4. A veces conviene más ahorrar tiempo que dinero siempre y cuando ese tiempo se puede utilizar para algo productivo. Invierte en tu aprendizaje. El saber nuevas técnicas te dará ventaja sobre los demás. La lección número 5. Llegó al poco tiempo de celebrar su nuevo puesto en la empresa. Se fijó una prioridad. Quería invertir en su libertad financiera. Ya había ahorrado lo suficiente para hacer una inversión. Entonces invirtió en una residencia para estudiantes. Su inversión se paga sola. Sigue trabajando como empleado pero solo 25 horas a la semana. Vive de un modo sencillo pero cómodo. Dicen que cuando se presenta una buena oportunidad no hay que dejarla pasar. Pero en tu caso, ¿sabes cómo identificar una inversión que te podría cambiar la vida? Es importante que evalúes cuáles son tus expectativas y tu situación financiera. De esta manera podrás identificar cuánto, cuándo y dónde debes invertir. Es decir, solo tú conoces la capacidad de capital que puedes invertir. Debes conocer a fondo el producto en el que piensas invertir sin importar si es un fondo de inversión o un lote residencial. Así que invierte tus ahorros. Recuerda que tu dinero debe estar siempre produciendo más dinero. No dejes tus ahorros guardados bajo el colchón e invierte todo lo que te vaya sobrando. De ese modo conseguirás dos cosas. No te gastes los ahorros en cosas innecesarias porque no los tienes disponibles. Y las inversiones generarán más ingresos en forma de rendimientos, intereses o dividendos. Lección número 6. No pongas todos los huevos en la misma canasta. A corto plazo, Edgar ya tenía para invertir en otra residencia para estudiantes. Que era lo que venía haciéndole ganar una buena cantidad de dinero. Observó que el dueño de la compañía donde aún se mantenía como empleado no tenía solo esa compañía. También tenía dos más, pero no del mismo rubro. Se dio cuenta que poner todos los huevos en la misma canasta no le vendría bien. Así que analizó muchas opciones. Ya trabajaba en una compañía destinada a los avances tecnológicos y diseños para las redes sociales. Y en su juventud como viajero entendió que las redes sociales motivan y mueven muchas finanzas hoy. Así que invirtió en su propia compañía de manejo de redes sociales. Comprendió que tener varias inversiones era mejor. Y así cuando una falle estará la otra y la liquidez no dejará de fluir. Saber cuando tienes suficiente es una valiosa lección. Las decisiones financieras emocionales pueden ser devastadoras cuando se basan en la cantidad de dinero que poseen los demás. Las personas que no están satisfechas con lo que tienen pueden perderlo todo fácilmente mientras se aferran a más. Esta es la lección número 7. Todos nos comparamos de vez en cuando con los demás. Incluso involuntariamente. Y si no, alguien más puede compararnos con otros. Compararse con los demás no es necesariamente algo malo. Incluso podría decirse que es algo inevitable. Lo importante es poder compararte sin que te afecte negativamente. Ser capaz de que, aunque te compares de vez en cuando, esto tenga poca importancia y no sea central en tu vida. Alcanzar una meta financiera y luego fijar una más alta puede convertirse en un proceso interminable. Parte de este problema proviene del hecho de que el capitalismo es excelente para crear envidios. Comparar tus finanzas con las de los demás es una batalla perdida. Sentir que tienes lo suficiente, aunque sea menos de lo que tiene otra persona, es la forma de ganar. Cuando nos comparamos financieramente con los demás constantemente, dejamos de sentirnos bien y nos sentimos con menos fuerza. Al comparar tus finanzas con las de alguien más, pierdes de vista todo lo que tienes por ofrecer y puedes perder tu meta. Aplica estas 7 lecciones sobre el dinero y tus finanzas mejorarán. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Para poder aprender cómo manejar mejor el dinero, primero tienes que conocer los pilares básicos de las finanzas personales. Número 1. Ingresos. Los ingresos son el primer pilar porque no puedes gastar, ahorrar o invertir hasta que tengas el dinero en la mano. Para la gran mayoría de nosotros, eso significa trabajar porque trabajar es la forma en que nos pagan. Pero no todo el trabajo es igual y algunos de nosotros ganamos un salario mucho más alto que otros. Sin embargo, no importa dónde estemos en nuestro viaje particular de ingresos, estudiante universitario, becario, padre soltero, jefe de departamento o empresario, el potencial para ganar más dinero casi siempre existe. Ten en cuenta que no es solo importante saber generar dinero, también es importante saber administrarlo y entender cómo podemos generar este diferencial entre lo que ganamos y lo que gastamos, para que cada vez nos paguemos más a nosotros mismos. O, dicho de otro modo, ahorremos e invirtamos antes de gastarnos el dinero. Ya sea que tus ingresos sean altos o bajos y gastas más de lo que ganas, eventualmente caerás en problemas financieros. Endeudarse y vivir por encima de tus posibilidades te hace pobre con el tiempo. Número 2. Ingresos múltiples. Es importante que creemos una cultura que no sea monoingreso. Culturalmente nos dicen, trabaja y vive de tu trabajo, pero hay mucho más que podemos hacer para hacer crecer esos ingresos. Quizás al inicio podemos pagar nuestra vida de nuestro trabajo principal y nos cuesta mucho ahorrar o invertir una parte de eso. Al tener varias fuentes de ingresos, está ampliando las posibilidades de ganar más dinero y alcanzar sus objetivos propuestos. Lo anterior, teniendo en cuenta que, si una fuente deja de ser productiva, tendrá otra como respaldo. Diversificar sus fuentes de ingresos también le permitirá protegerse de los cambios o ciclos económicos que se producen en los mercados. Por otra parte, con el ingreso adicional podrá además tomar mejores decisiones empresariales, como por ejemplo optar por inversiones más eficientes que le permitan estructurar nuevas estrategias comerciales o dar solución a cómo salir de deudas. No depender de una sola fuente de ingresos le dará mayor seguridad económica y le permitirá ejercer una buena administración financiera en su empresa. Respetando que es incremental, debemos usarlo únicamente para ahorrar y luego invertir. ¿Por qué? Esos ahorros en una buena cuenta o esas inversiones se multiplicarán y continuarán generando ingresos adicionales, a los cuales llamaremos ingresos residuales. Eso es solo el inicio. Una vez que nuestros variables lleguen al nivel de poder mantener nuestros gastos, podremos invertir el 100% de nuestros ingresos principales y por el principio de interés compuesto, continuar multiplicando nuestros ingresos hasta el punto en el que podríamos lograr vivir únicamente de nuestros residuales y con un gran fondo de patrimonio que nos regale calma y seguridad. Número 3. Conocer nuestros gastos y cómo se clasifican. Para llegar a lo que mencionamos antes, no es solo importante saber generar dinero. También es importante saber administrarlo y entender cómo podemos generar este diferencial entre lo que ganamos y lo que gastamos. Para lograr esto, debemos trabajar en conocernos mejor. Conocer en qué gastamos, qué naturaleza tiene el gasto. ¿Es un gasto fijo, con una fecha de pago y un monto específico? ¿O es un gasto variable, con una naturaleza volátil que nos da flexibilidad y poder de decisión? Sabiendo esto, las posibilidades aparecen. Vemos de dónde podemos empezar a sacar ese dinero para estudiar el curso, que nos ayude a crear el ingreso adicional. Vemos de dónde empezar a sacar ahorros de un único ingreso e invertirlos. Vemos oportunidades, solo al conocer cómo estamos gastando nuestro dinero hoy por hoy. Como todos sabemos, los gastos son inevitables. Aunque es verdad que podríamos vivir solo intercambiando lo que necesitamos, en muchos casos esa no es una situación factible en la vida diaria de muchas personas. Para muchos de nosotros, gastar es parte de nuestra vida diaria. El truco es gastar menos de lo que ingresamos. Es importante que siempre tengamos superávit y nunca déficit. Nuevamente, súper sencillo en teoría, pero no siempre fácil en la práctica. Por esta razón, es importante crear un plan de gastos para saber a dónde va nuestro dinero y saber qué gastos nos podemos permitir. Por otra parte, al tener un plan, evitamos los gastos innecesarios. Número 4. Planificación y conocimiento de tus propias finanzas personales. Se trata de ser honesto contigo mismo. La idea es tener un diagnóstico claro de tu situación financiera usando el famoso presupuesto mensual. ¿Qué es un presupuesto mensual? Se trata de una herramienta de proyección y control de ingresos y gastos que se perciben en un mes. A continuación, te explicamos cómo hacer un presupuesto en tres simples pasos. Uno, define tus objetivos. Como su nombre indica, el presupuesto te permite adelantarte a lo que puede pasar en el futuro. Esto con el objetivo de mantener el orden de tus finanzas personales para tomar mejores decisiones y cumplir con tu plan de finanzas personales en el corto, mediano y largo plazo. Implícitamente, te estamos diciendo que hacer un presupuesto sin una meta clara no tiene ningún sentido. Por eso debes fijar un objetivo financiero SMART. Es decir, una meta que sea específica, medible, alcanzable, realista y con tiempo de cumplimiento. Por ejemplo, puedes comenzar con una meta de ahorro pequeña como Quiero ahorrar mil dólares para viajar por Europa, ahorrando 100 dólares mensuales durante 10 meses. Sin embargo, también podría ser tan ambicioso como Quiero comprarles una casa nueva a mis papás. Para eso, ahorraré e invertiré el 20% de mi salario durante los próximos 10 años. O, quiero jubilarme a los 45 años, incrementando mis ingresos en un 100% durante los próximos 20 años. Por supuesto, para conseguir estas metas de ahorro avanzadas se requiere de muchísimo compromiso. Así que, si apenas estás comenzando en el mundo de la educación financiera, te recomendamos ver nuestros videos anteriores para tener claro Conocimiento de qué hacer y cómo manejar mejor tus finanzas personales. 2. Registra tus ingresos Ya que tienes tu objetivo SMART claro, lo que sigue para saber cómo hacer un presupuesto es registrar tus ingresos. ¿De dónde viene el dinero que ganas? Esto puede ser por medio de tu salario como trabajador dependiente, tus proyectos independientes, encargos freelance, comisiones y bonificaciones, ingresos pasivos como arriendos o alquileres, renta de infoproductos, etc. ¿Listo? ¡Continuemos! 3. Organiza tus gastos en áreas Aquí en Libertad Financiera te recomendamos agrupar los gastos en 5 áreas claves. Vivienda, necesidades básicas, deudas, ahorro y ocio. Una vez que entiendas la importancia de las finanzas personales, te será más sencillo registrarlo todo constantemente para identificar qué porcentaje de tus ingresos se va en cada rubro. Esto es clave dentro de los pilares de la inteligencia financiera, pues solo así puedes recortar gastos innecesarios, darles un aire a tus finanzas y llevar ese dinero que te sobra hacia alguna acción que te acerque más a tu objetivo financiero SMART. 5. Evita las deudas negativas La deuda es un compromiso de pago que existe entre dos partes, bancos, empresas, personas, etc. por una cantidad de dinero prestada. Aunque hay deudas buenas, como las que te permiten financiar tus proyectos, existen deudas negativas que pueden drenar tus finanzas personales. Salir de deudas puede llegar a ser la mejor inversión. Literalmente, estarás reparando una gotera que no te deja llenar el balde. Si encuentras que tus deudas entorpecen por completo el camino hacia tus objetivos, entonces podrás construir tu propio plan para salir de ellas de manera organizada y efectiva. Evita en la medida de lo posible usar los límites en las tarjetas de crédito, comprar las cosas en cuotas y pedir dinero prestado a tu familia o amigos. Muchas veces la impaciencia hace que no estemos dispuestos a ahorrar. Pensamos, quiero tener esto ahora, solo así voy a ser feliz. Pero si eres capaz de pagar las cuotas, también eres capaz de ahorrar ese dinero. Si tienes deudas, debes salir de ellas antes de ahorrar o invertir. La razón, según la tasa de interés, al final de una deuda puedes estar pagando el doble o triple de la cantidad que te prestaron. Además, retrasarte con los pagos o no cumplir con ellos puede afectar tu puntaje crediticio. Prueba con alguno de estos métodos para salir de deudas. Renegociar las cuotas de pago con las entidades bancarias. Método de la bola de nieve. Método de la avalancha. Compra de cartera. Número 6. Ahorrar. Ahorrar por ahorrar no es algo muy motivante. Por eso muchas personas prefieren usar su dinero aquí y ahora, en lugar de acumularlo para un futuro desconocido. La solución es establecer metas específicas como ahorrar para construir una casa, para comprar un automóvil, para la educación de tus hijos, para tu jubilación, etc. Libertad financiera te enseña su premisa dorada para ahorrar. El ahorro no es un número. El ahorro es un hábito. Uno de los pilares de la inteligencia financiera nos dice que no importa la cantidad que ahorres, siempre que lo hagas de manera constante. El ahorro funciona como cualquier hábito. Así como le dices no a una comida rápida porque sabes que no te aporta muchos nutrientes, el ahorro se trata de decirle no a un gasto que puedes hacer hoy para utilizarlo en el futuro. Ahora, ahorramos, principalmente para superar imprevistos o aprovechar oportunidades. Esto quiere decir que, tal como tu presupuesto, tus ahorros deben tener un propósito. En educación financiera avanzada puedes tener tres fondos principales de ahorro para distintos objetivos. Uno, un fondo para ti. Aquí pondrás el dinero para comprarte ese auto, hacer ese viaje o comprarte los tenis de moda que quieres. Dos, fondo de emergencias. Aquí pondrás los recursos que te ayudarán a financiar gastos imprevistos como accidentes o pérdida de tus fuentes de ingreso activas. Tres, fondo de inversiones. Aquí pondrás el dinero que quieres invertir en negocios, bonos, acciones, criptomonedas, etc. Un truco para saber cómo se desarrolla la inteligencia financiera y ahorrar más es programar y automatizar tus ahorros cada vez que recibes tus ingresos. Número siete, inversiones. Aquí es donde ocurre la magia y tu dinero comienza a hacerte ganar dinero. Para generar riqueza tienes que poner tu dinero a trabajar. De hecho, todo lo que hemos visto nos lleva hasta este punto. Con la inversión estamos ante la llave maestra que te permitirá alcanzar la anhelada libertad financiera. Piensa en lo siguiente. Si por cualquier razón un día te quedas sin tus fuentes de ingreso activo y sin todos tus ahorros, ¿por cuánto tiempo podrías mantener tu estilo de vida? El objetivo de la inversión es crear una fuente de ingresos que no dependa de tu trabajo. Dicho de otra forma, la inversión es la base para la creación de los ingresos pasivos. ¿Y qué son los ingresos pasivos? Son aquellos ingresos que obtienes sin cambiar tu tiempo por dinero. Dicho de otra manera, es el dinero que pones a trabajar por ti. Por eso es uno de los pilares de la inteligencia financiera. Tip de libertad financiera. Antes de invertir, te recomendamos identificar tu perfil de inversionista. Investigar sobre distintos tipos de inversión para elegir el que más se adapte a tus objetivos. Asesorarte con un experto si es necesario. Y de paso, evitar caer en alguna estafa. La conclusión aquí es que todos estos pilares son fundamentales para poder obtener el éxito financiero y todos funcionan juntos de varias maneras y en todas las etapas de nuestra vida. La estabilidad financiera, la seguridad y la libertad se derivan de una sólida comprensión e implementación de estas 7 ideas. Para nuestro canal es muy importante tu apoyo. Si te gustó nuestro video, dale like y suscríbete para apoyarnos. Algo que es muy importante, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Si tienes al menos 400 dólares guardados para cubrir alguna emergencia, estás financieramente mejor que un tercio de los americanos, según la Reserva Federal. Es bien sabido que la mayoría de las personas tienen un manejo muy malo a nivel financiero y solo unos pocos son responsables con su dinero. Tener una buena relación con el dinero no necesariamente significa ser muy rico o ganar mucho dinero. Solo significa que te hagas responsable de tus decisiones en cada momento y te sientas cómodo con tus ganancias y gastos. ¿Cuáles son las razones más comunes por las que las personas están en bancarrota? Quédate hasta el final del video. De esa manera puedes evitar estos errores que te pueden mantener en quiebra para toda la vida. Mi nombre es Andrés. Me dedico a enseñar a las personas acerca de dinero, finanzas personales e inversiones. Si estás interesado en mejorar tus finanzas para el futuro, asegúrate de suscribirte y darle like si te gustó este video. La mayoría de las personas no tienen propósitos claros con sus finanzas. Los propósitos claros son el inicio para todas las decisiones que involucren al dinero. ¿Cómo vas a pagar tus deudas o trabajar menos si no tienes una dirección? Cuando te planteas metas financieras, estás creando el rumbo para tu futuro, lo que te ayudará a tomar decisiones que te llevarán a cumplir esas metas. Por ejemplo, estar libre de deudas en los próximos tres años es una meta clara y concisa. A partir de ahí es ejecutar un plan que te ayude a lograrla. Si quieres multiplicar tus ganancias para el próximo año, verás que puedes empezar a hacerlo hoy mismo. Lo primero que deberías hacer es ponerte una meta de en dónde te gustaría estar específicamente a nivel financiero y cuándo te gustaría llegar ahí, ya sea ahorrar 10 mil dólares, comprar un carro al cash o comprar una casa nueva. Estas metas tienen en común que poseen propósitos definidos. Comúnmente, no se preparan las personas para las emergencias debido a que un tercio de las personas no tienen 400 dólares disponibles para cubrir cualquier emergencia que se presente. Esto puede ser un grave problema puesto que los gastos inesperados son comunes y 400 dólares no es mucho dinero para cubrir este tipo de situaciones. En promedio, reparar un carro cuesta alrededor de 500 a 600 dólares. Si no encuentras una manera de prepararte para las emergencias financieras, te estás poniendo en una situación de fracaso. ¿Qué tal si pierdes tu trabajo? ¿Qué pasa si estás en necesidad urgente de una intervención dental? Cuando no estás preparado para una emergencia común de 400 dólares, tendrás que buscar otras maneras de financiarla como tarjetas de crédito. Con esto no solamente se te va a dificultar ahorrar para un fondo de emergencias, sino que además se te va a hacer difícil pagar la deuda. Cuando estás obligado a pagar altos intereses, eres propenso a no llevar un presupuesto. Una de las razones por la cual la mayoría de personas se mantienen bancarrota es que no viven de acuerdo a un presupuesto. Según el Banco de Estados Unidos, solo el 41% de los americanos vive de acuerdo a un presupuesto. El problema es que si no llevas las cuentas de tus ganancias y gastos, será casi imposible saber cuánto dinero gastas en las distintas categorías. Si alguna vez te han pagado, has realizado algunas compras con ese dinero y luego parece como si no te quedara nada, solo falta preguntar ¿a dónde fue a parar todo este dinero? Al no saber la respuesta a esta pregunta, te darás cuenta de la importancia que tiene hacer un presupuesto. Esto puede verse como algo negativo o estresante por el hecho de tener que llevar todos los gastos en una tabla, pero realizar este ejercicio puede ser de muchísima ayuda, especialmente para aquellos que buscan obtener control en sus finanzas. Una de las excusas más comunes que las personas dicen acerca de su pobre situación financiera es que ellos quieren gastar el dinero para disfrutar la vida. Se ha vuelto popular el no ahorrar e invertir hasta que se está muy viejo. Es entendible que un joven no quiera ser ninguna de las dos hasta que llega a la edad de 50, 60 e incluso 70 años. No tiene mucho sentido sacrificar tu juventud planeando un posible retiro como millonario. De igual forma, es importante encontrar balance entre pensamiento hacia el futuro y disfrutar el presente. Querer invertir en el futuro mientras tomas decisiones inteligentes que te permitan disfrutar tu juventud es un paso muy importante para empezar a ganar la perspectiva adecuada. Para muchas personas el balance incluye tomar decisiones que te beneficiarán en el futuro, además de usar el dinero para darte gustos y divertir. El problema está en que la gran mayoría poseen hábitos caros. No solo los ricos poseen hábitos caros. Existen muchos hábitos que consumen recursos económicos los cuales los económicamente pobres poseen. Esa es otra razón por la que no avanzan. Fumar es un ejemplo de esto y la gente en general no lo ve de esta forma. Si un fumador consume un paquete de cigarrillos al día con un costo de 7 dólares, eso equivale a más de 200 dólares al mes. Y todos conocemos a algún fumador que argumente no tiene 200 dólares para invertir al mes. Otro hábito caro es salir a comer de forma constante. No hablo de comer una pequeña comida unas cuantas veces al mes. Hablo de salir a comer de forma regular, incluso más que en la casa. Las personas tienen la percepción de que gastar 50 dólares al salir a comer no pasa absolutamente nada. Pero al ser como se ha expuesto anteriormente, 50 dólares aquí y ahí al menos 4 veces a la semana, eso hace una gran diferencia. Las personas suelen tener malas deudas, pero no significa que todas las deudas sean malas. Existen dos tipos de deudas, las buenas y las malas. Las buenas son aquellas que te ayudan a hacer más dinero, como un préstamo hipotecario para poner esa propiedad en renta o alquiler. Las malas deudas son en las que pensamos a la hora de escuchar la palabra deuda. Esto es dinero prestado para comprar activos que se desprecian, como por ejemplo carros, ropas, vacaciones y muchos accesorios que usualmente se financian con tarjetas de crédito. Cuando tenemos malas deudas, pagamos muchos intereses, además de que el uso que le dimos a la deuda no nos dejará algún valor para el futuro. Al contrario, se devaluará. De igual forma, son deudas que desde un principio no podían solventar en la mayoría de los casos. Cuando alguien compra un carro nuevo y lo pagan financiado, es porque en la mayoría de los casos no lo pueden pagar de contado. De esta manera, ahora pagarán intereses al prestador, mientras el carro se va depreciando a un ritmo muy rápido, y el hecho de que desde un comienzo estuviera fuera de su alcance lo convierte en una mala inversión. Como dice un dicho, los ricos ganan intereses, mientras los pobres los pagan. Tratar de impresionar a los demás es la manera más rápida que existe de llegar a la bancarrota. Caer en esta trampa de autosatisfacción, creando cierta envidia alrededor de ti por parecer rico. No vale la pena. Como dice Dave Ramsey, las personas compran cosas que no necesitan, con dinero que no poseen, para impresionar a personas que no les agradan. El último secreto para tener éxito financieramente es siempre pagarte primero, porque te hace sentir merecedor del dinero que estás generando y te motiva a seguir generando. Valga la redundancia, siempre tomando en cuenta el equilibrio entre disfrute y planeación hacia el futuro. Libertad financiera Nivel 1. Dependencia financiera La entrada al mundo laboral supone, para la mayoría de la gente, el primer contacto real con la responsabilidad y la práctica de la autonomía. Depender de otra persona te priva de este espacio hacia la madurez. Además, si el motivo de la dependencia económica es la inseguridad, lo único que se hace en este sentido es empeorarla. La única manera de superarla es enfrentarse a aquello que genera tanto temor. El primer peldaño en la escalera de la libertad financiera es poder ganarse un ingreso. O sea, sin ingresos no hay libertad. He ahí la importancia de tener un oficio. Un oficio te hace valioso, te da libertad porque te da un ingreso. Si nuestros ingresos cubren nuestros gastos, tenemos algo de autonomía. Somos independientes en cierto sentido, lo que es un paso al frente. Pero tal vez no tenemos seguridad financiera todavía. Así es, lo que es un paso al frente. Seguridad financiera es un término que normalmente significa trabajo, bienestar y capacidad de ahorro. O sea, no vivir de quincena a quincena. Vivir acorde a nuestros deseos. No depender de las tarjetas de crédito. Tener las deudas a un mínimo. Tener un generoso fondo de emergencia. Lo primero que te aconsejamos es hacer un balance de tu situación financiera. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto debes? ¿Y cuáles son tus objetivos? De este modo, podrás saber hasta dónde puedes llegar. No puedes llegar a donde quieres ir sin saber de dónde partes. Nivel 2. Solvencia financiera. La solvencia financiera es básicamente la capacidad que tiene una persona de atender las obligaciones adquiridas. También se puede decir que sea el respaldo con el que cuenta para atender sus necesidades. Por ejemplo, su salario o alguna renta. En este punto del camino puedes cubrir todos tus gastos básicos como alquiler y alimentación sin ayudas exteriores. También puedes satisfacer todos tus compromisos financieros como pagos de deudas. Es así como un banco evalúa la relación entre lo que tiene y lo que debe para demostrar solvencia económica. Con el resultado esperado que sea más lo que ingresa que lo que egresa. Igualmente, mide el respaldo de los activos y patrimonio que pueda tener sobre todo cuentas de ahorros, inversiones o propiedad raíz con respecto a los pasivos actuales o deudas asignándole diferentes niveles de capacidad financiera. Lo anterior permite determinar qué tan arriesgado es para el banco concederle uno o más préstamos. En esta etapa dejas de depender de otras personas y empiezas a tomar control de tus finanzas personales. Nivel 3. Estabilidad financiera. Alcanzar este nivel significa que no vives día a día y puedes ahorrar un poco por los imprevistos. Es decir, ya no se tratará solo de sobrevivir. Por ponerlo en otras palabras, es el nivel mínimo económico al que debe aspirar cada persona. En esta situación te permite cierta comodidad y tranquilidad que antes no te podías permitir. Tus ingresos cubren tus gastos y además te permiten ahorrar para tener un fondo para emergencias. Este colchón, según tu situación, puede variar de 3 a 6 meses de gastos. Por ejemplo, si eres soltero, es posible que solo necesites un fondo mínimo. Pero si tienes familia, tal vez te interese que dicho colchón sea mayor para estar tranquilo. No obstante, recuerda, esta estabilidad depende de tu trabajo dado que es tu única fuente de ingresos. Para seguir ascendiendo es muy importante que sigas controlando tus gastos. En este punto la inversión comienza a ser relevante pues para avanzar deberás comenzar a afagarte una fuente de ingresos distinta a tu trabajo. Si eres capaz de ahorrar y mantener un fondo de emergencia, solo con los ingresos de tu trabajo te hallas en la estabilidad financiera. Nivel 4. Seguridad financiera. Ya no se trata de estabilidad, ya has logrado seguridad financiera. Una vez alcances este nivel, además de poseer un trabajo que te cubra los gastos y te permita ahorrar, también tendrás una fuente de ingresos pasivos. Así es, si bien estos todavía no son suficientes para que vivas sin tu empleo, te proporcionan una tranquilidad y seguridad que antes no tenías. Pues ya no dependes enteramente de tu oficio, tienes otra forma de conseguir dinero. Eso sí, diversifica tus activos para que de esa forma el riesgo de que estos ingresos desaparezcan sean mínimos. No puedes invertirlo todo en un mismo sitio. Es muy sencillo que llegados a este punto te relajes y te acomodes, pero ¿realmente lo que quieres? Entonces, plantéatelo. ¿Acaso no buscas la libertad financiera? Ya falta poco para alcanzar la libertad financiera y tienes que educarte en cómo funciona el mundo de las finanzas. El conocimiento es poder. Una vez lo hagas, podrás reevaluar tus inversiones para que de esa forma te produzcan más beneficios y sean más rentables. No obstante, hablamos de salir de la zona de confort. Tal vez lo que necesites es una motivación. Planteate metas a largo plazo, tener dinero para tu jubilación, poder permitirte lujos que ahora no están a tu alcance. Por ejemplo, piensa en ese viaje de ensueño donde descubrirás sitios que solo has visto por fotografías o imagina surcar las olas con tu propio velero. Encontrarás la seguridad financiera si aparte de tu trabajo que te cubre tus gastos y fondos de emergencia, posees una fuente de ingresos pasivos. Nivel 5. Libre de deudas. El siguiente es uno de los niveles hasta la libertad financiera que más controversia causa. En esta etapa se supone que tienes suficiente dinero para no tener que vivir mes a mes. Eso quiere decir que puedes empezar a pagar todas tus deudas y no solo los intereses. La controversia se forma por el hecho de que la comunidad de las finanzas personales no se pone de acuerdo sobre qué tipo de deudas son las que se supone que tienes que tener pagadas. Por un lado, hay quien dice que todas las deudas deben estar pagadas para que se considere que has llegado a este nivel. Pero por otro lado, están los que dicen que tan solo tienes que haber pagado las deudas malas, como por ejemplo los préstamos personales o las tarjetas de crédito, y que no pasa nada si aún tienes que pagar la hipoteca. Determina cuál es la mejor opción para ti. Yo soy más bien partidario de la segunda opción, ya que si no pagas una hipoteca, igualmente vas a tener que pagar un alquiler. No puedes evitar el hecho de que tienes que gastar en vivienda. Nivel 6. Independencia financiera. Las personas que se encuentran en este nivel han logrado la independencia financiera, por lo que pueden vivir únicamente los ingresos generados por sus inversiones sin la necesidad de trabajar de manera forzada. Afirmamos que, en este punto, las personas generalmente tienen una de dos cosas, o tienen una gran pila de dinero en una cartera de inversiones que está generando intereses, o tienen propiedades de alquiler, y el flujo detectivo del alquiler cubre sus gastos de sustinencia o un híbrido de los dos. Para llegar aquí, tendrás que invertir un alto porcentaje de tus ingresos, lo que podría requerir que cambies a un estilo de vida más modesto para reducir drásticamente tu costo de vida. Seguir este estilo de vida requiere un cambio en el pensamiento lejos de los paradigmas tradicionales de las finanzas personales. A la gente se le está enseñando a ahorrar el 5%, el 10%, el 15% de sus ingresos, y tal vez puedas jubilarte cuando tengas 65 años. Afortunadamente, más jóvenes están empezando a entender que si ahorran e invierten agresivamente, pueden trabajar menos y tener más control sobre su futuro y su destino. Todo esto podría sonar muy extraño, porque normalmente se piensa que la meta financiera por excelencia es obtener muchísimo dinero para poder mantener un nivel muy elevado de consumo. O sea, para poder ostentar riqueza material y símbolos de estatus. La meta es válida. Sin embargo, la libertad financiera es otra cosa. La libertad financiera se relaciona más con nuestra capacidad de generar ingresos suficientes con un patrón de gasto elevado. Y nivel 7. La riqueza abundante. Tener más dinero del que necesitarás. No tienes que preocuparte por el dinero y no es esencial para tu existencia diaria. Mientras que aquellos en el nivel 6 necesitan monitorear los cambios en su cartera para asegurarse de su jubilación, siga yendo de acuerdo con el plan, aquellos en el nivel 7 no tienen tales preocupaciones. Este último nivel y el que ansía todo el mundo es la libertad financiera completa. Aquí es cuando tendrás todo el dinero que necesitas y podrás jubilarse de manera anticipada, porque los ingresos y los negocios trabajan para ti y así vivirás cómodamente. En varias clasificaciones, este nivel no se tiene en cuenta o se explica en el mismo punto que la libertad financiera. Vivir en la abundancia significa básicamente que tus ingresos pasivos superan con creces tus gastos. Por hacer la escala y equipararlo a niveles anteriores, la libertad financiera sería equivalente a la estabilidad, mientras que la abundancia la seguridad. En este nivel puedes llevar un buen nivel de vida e incluso podrás realizar inversiones más arriesgadas, pues dispondrás de más dinero del que necesitas para vivir. Podrás permitirte lujos que antes no podías y vivir con mucha más holgura, solo a base de tus ingresos pasivos. No obstante, nunca hay que confiarse. Si bien tienes todo el tiempo en el mundo, nunca está de más que lo dediques en parte a proteger tus activos y estilo de vida. Realmente solo hay unos pocos en el mundo que pueden vivir sin preocuparse de cuánto gastan, por eso, si bien ya te puedes relajar, no debes descuidar tus finanzas. Alcanzar la abundancia financiera significa que tus ingresos pasivos rebasan ampliamente los gastos de tu nivel de vida. ¿Te gustó el video? Coméntanos en la caja de comentarios en qué nivel estás y qué estás haciendo para subir de nivel. Activa la campanita para que no te pierdas de nuestro próximo video y no olvides suscribirte para ayudarnos a crecer nosotros.